Hola Leti Martínez, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Qué bueno tenerte acá, Leti. Los que no están tan bien son los ecuatorianos, porque está bastante convulsionada la situación a partir de manifestaciones durante varios días que se vienen sucediendo de los pueblos originarios que están en Quito y la cuestión está muy tensa en estos momentos. ¿Qué está pasando? Sí, así es. Noveno día de paro de huelga nacional. Lo que pasa, y en Ecuador siempre se observa mucho, cuando lo que se conoce como CONAIE, que es la comunidad de nacionalidades indígenas que tiene muchísimo peso en Ecuador, ¿cuándo llegan a Quito estas protestas? Porque los primeros días fueron en otras regiones, pero cuando bajan a Quito, a la capital de Ecuador, bueno, ahí se mira con muchísimo más detenimiento por lo que puede llegar a pasar. De hecho, es una comunidad que está muy organizada, de hecho cuestionaban en estos últimos días que no tenían dónde dormir. Si ven las imágenes de miles y miles de indígenas ingresando a la ciudad, realmente es una imagen muy impresionante. Y las universidades, entre otras entidades, suelen abrirle las puertas para que se queden ahí, para que tengamos una noción de cómo es esta protesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué comenzó esto? Bueno, entre los principales pedidos, uno de ellos tenía que ver con la suba de los combustibles, pero en realidad presentaron un documento con al menos 10 demandas que van desde renegociar deudas de los campesinos, al pedido de control de precios, entre otras cuestiones, que golpearon, bueno, como golpearon también en otros países por la pandemia. Lo que pasó fue, primero, en los primeros días que detuvieron al líder de la CONAE, Leonidas Issa, después lo liberaron, pero todo esto generó más tensión aún, generó que salga Issa a decir, vamos a Quito, seguimos con las movilizaciones. ¿Qué hizo el gobierno de Guillermo Lazo el viernes? A la noche, bien tarde, anunció el estado de excepción en tres provincias, en tres regiones. Ayer tenían que discutir los legisladores si derogaban este estado de excepción. ¿Qué hizo Lazo? Derogó este estado de excepción y emitió otro decreto por el cual extiende este estado de excepción a seis provincias. Así que un momento muy... Ah, es parte de la confusión total también. O sea, extiende la confusión total que dijimos que era una original nuestra, se va expandiendo por Latinoamérica. Me gusta decir que se está regionalizando. Sí, me gusta eso, exportar la confusión total. Sí, de hecho, bueno, una frase que se usó mucho en estos últimos días en Ecuador es querer apagar el fuego con combustible, ¿no? Unas respuestas del gobierno bastante erróneas. Si les parece, para tomar dimensión de lo que está pasando en Ecuador, escuchamos al ministro de Defensa, Lira, que habló hoy, Luis Lira, habló hoy acerca de esto y qué puede llegar a pasar. Dijo que está en riesgo la democracia, pero mejor lo escuchamos al ministro. Mira. La democracia del Ecuador está en serio riesgo. Ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia. Las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la república. Che, qué fuerte, ¿no? Un ministro hablando de las fuerzas armadas y que las fuerzas armadas van a evitar que haya lo que él lee como un golpe de Estado. Sí, totalmente. De hecho, bueno, él hace referencia a quienes no quieren dialogar en relación a la CONAIE, pero también suma que detrás de todo esto están organizaciones criminales y el narcotráfico. Pero bueno, diciendo la democracia está en riesgo, las fuerzas armadas van a impedir que se rompa con el orden constitucional. Y esto, de hecho, llega después de que el propio Guillermo Lazo, a través de Twitter, dijo ellos no quieren la paz, refiriéndose a la CONAIE, buscan el caos, quieren votar, o sea, quieren echar al presidente. Yo estoy acá, no voy a escapar. O sea, para que tomemos una dimensión de cuál es la situación de Ecuador en este momento de muchísima tensión. Ver qué pasa, porque además tiene una asamblea en la que no tiene prácticamente representación Guillermo Lazo. Así que una asamblea que de hecho ayer esperaba derogar el estado de excepción, finalmente no se pudo hacer eso. Lo que hicieron fue aprobar una especie de resolución pidiéndole diálogo al gobierno de Guillermo Lazo. Un Lazo que dice que les contestó, que contestó estas demandas de los indígenas, pero que bueno, que los indígenas sostienen que no es suficiente. Así que por lo pronto no parece haber diálogo. Las protestas, las movilizaciones continúan. Y el gran temor tiene que ver, porque en Ecuador ya pasó esto en el 2019, sin ir más lejos, cuando empezaron las movilizaciones por la suba de los combustibles y llevó a un estallido social muy fuerte, que de hecho fue previo al de Chile en octubre de 2019. Y me parece que acá surge una pregunta que puede extenderse a todo el mundo. ¿Cuál? Estamos viendo, por ejemplo, hoy en el Reino Unido una huelga que se considera una huelga de trabajadores de trenes, que se considera que es la más grande desde el 89, desde fines de los 80. Y tiene que ver también con el tema inflacionario, con el ajuste salarial. Y con respecto a Ecuador, lo que yo quería decir es, si hablábamos en el 2019 de estallidos sociales en Ecuador, en Chile, en Colombia, incluso en Medio Oriente, entre otros países, lo que los detuvo en parte, saben con unas excepciones, fue la pandemia. Lo que estamos viendo ahora además son las consecuencias de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Es decir que, bueno, una conflictividad social que estamos mencionando ahora en Ecuador, pero que posiblemente veamos también en otros países. Leti, entonces el escenario ahora en estos momentos es de mucha tensión y de incertidumbre. Incertidumbre. De hecho, para que se den una idea, la Asamblea Legislativa no quería debatir en la propia Asamblea, lo quería hacer a través de Zoom porque estaba militarizada, o sea, las fuerzas de seguridad también muy fuertes en las calles, bueno, ante estas movilizaciones y los miembros de la Conaye que siguen firmes ahí en Quito y que, bueno, que las protestas hasta ahora al menos siguen y no parece haber diálogo. Gracias, Leti. por favor.